Hola, mi nombre es Katy y para mí es un gusto dar un testimonial de lo que fue hacer la terapia mensua con su ama, el método mensua. Realmente a mí me cambió la vida, me devolvió la vida después de mucho tiempo, muchos años en realidad, de depresión, de buscar un millón de alternativas, algo que me haga sentir mejor por dentro. Y algo que me ayude a superar los problemas que yo tenía, mis tristezas, todos atravesamos dolores, no importa el tipo de dolor, a la final son dolores que se van acumulando en nuestro ser, en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestra vida y cada vez nos pesa más. Y sacar eso, a mí me resultaba prácticamente imposible de creer y fueron muchas cositas, fue como un trabajo de hormiga, muchas cosas que se unieron y fueron devolviéndome a la vida. Y en realidad fue lo único que a mí me ayudó después de haber tratado mil cosas. Te agradezco mucho su ama por haber entrado a mi vida porque el destino, la vida te puso en mi camino y realmente me devolviste la vida. No creo que necesite nada más que esto y cada vez que necesite volver a las herramientas del método, aparte que las hago regularmente. Pues cuando necesite algo más profundo, creo que esto siempre estará aquí para mí.